Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y también gracias especialmente a las personas y entidades que han venido colaborando en este proyecto. Me estoy refiriendo por un lado a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, porque con esto estamos llegando a todos los campus universitarios y nos acompañan hoy los vicerectores de las universidades públicas de Salamanca, de Burgos, de León y el rector de la Universidad de Valladolid, tenemos el profesor don Antonio Largo Calverizo, que también está aquí con nosotros, y en segundo lugar, SECOT, que es la entidad que viene colaborando de forma altruista y voluntaria en este proyecto, en esta iniciativa, a través de personas con experiencias que hacen orientación de jóvenes que están en la fase final de su formación universitaria. Y nos acompaña el presidente nacional de SECOT, don Rafael Puyol. El objetivo de este plan que pusimos en marcha, este programa justo el año pasado, era doble. Por un lado, fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes recién egresados, los que habían obtenido el título de grado, y en segundo lugar, orientarles de forma adecuada desde el punto de vista de su labor de emprendimiento. Es decir, fomentar el espíritu emprendedor y hacer que este espíritu emprendedor se trascienda en iniciativas de éxito, desde el punto de vista de la iniciativa empresarial. Con esto, lo que buscábamos es dirigirnos a los jóvenes recién egresados y a las personas que estaban en los dos últimos años de su formación universitaria. Durante este primer año de experiencia se ha dado un asesoramiento específico a 924 jóvenes recién egresados o que estaban en la fase final de su formación universitaria, que nos lo han demandado, de los cuales 73 en Castilla y León ya han formalizado su plan de empresa y, por tanto, han dado su fase final hacia ese paso al emprendimiento. Y, por tanto, yo creo que es muy positivo ese aspecto doble, tanto el fomentar el emprendimiento como conseguir que ese emprendimiento sea algo de éxito. Porque muchas veces la iniciativa es buena, pero no se sabe cómo acceder a una ayuda, a un crédito por parte de una entidad financiera, cuál es la mejorificación, cómo concretar la contratación de los primeros trabajadores desde el punto de vista de la iniciativa empresarial. Y personas de ese COT, que tienen una larga trayectoria personal en el punto de vista profesional, están asesorando a esos jóvenes recién egresados en esas instalaciones que también ceden las propias universidades públicas de Castilla y León. Esto nos está permitiendo algo muy importante, que es ir reduciendo la tasa de paro que todavía tenemos entre los jóvenes, que sigue siendo mayor que la tasa de paro media autonómica, por tanto, es más fácil estar en paro cuando alguien es joven, pero que es mucho menor a la que tuvimos en el peor momento económico de Castilla y León. Hace justo ahora seis años, en Castilla y León, en el mes de noviembre, en el tercer trimestre del año de hace justo seis años, teníamos en Castilla y León un 48% de paro juvenil. Hoy estamos en el 27% de paro juvenil, es por tanto 21 puntos menos de tasa de paro y es a su vez casi seis puntos menos de tasa de paro que la media nacional. Pero sigue siendo 27% una tasa de paro muy alta para los jóvenes, sobre todo porque la media autonómica en Castilla y León del paro en total del conjunto de la población es el 11,3% de paro. Y por tanto es muy importante seguir profundizando en ese proyecto y la idea es extenderlo ya no solamente a las universidades públicas, sino a centros de formación profesional y el año próximo quiero anunciarles que vamos a iniciar esa iniciativa de los centros de formación profesional y el emprendimiento en esos centros, en los primeros centros de FP, en este caso en la provincia de León, para luego ir extendiéndolos al resto de la comunidad autónoma. Este es un momento muy oportuno también para hablar de empleo, precisamente en el momento de hoy que hemos conocido los datos de paro registrado, donde en Castilla y León siempre sabemos que los meses pueden ser positivos o negativos desde el punto de vista de la estacionalidad, pero seguimos en una fase donde en términos interanuales sí bajando el paro en el último año, en los últimos 12 meses, comparando el mes de noviembre del año pasado en Castilla y León hay hoy un total de 16.376 parados menos, por tanto es un ritmo de reducción del paro próximo al 10%, en concreto el 9,99% de reducción del paro en términos interanuales en Castilla y León, frente al 6,27% de la media española. Esto no solamente es un 50% superior de reducción de paro en Castilla y León respecto de la media de España, sino que hace que Castilla y León sea la comunidad autónoma con mayor tasa interanual de reducción del paro y que de las siete provincias de España donde más se ha reducido el paro en el último año en términos porcentuales, seis son de la comunidad autónoma de Castilla y León. Esos son datos que nos inducen a seguir trabajando, nos animan a seguir trabajando, pero también nos hacen ver que todavía tenemos a 147.480 personas en paro y por tanto sigue siendo el principal problema de Castilla y León el desempleo, en eso tenemos que seguir trabajando y es el momento de hacer dos cosas, de agradecer a todas las personas y entidades que colaboran en todo lo que tiene que ver con la reducción del paro, me estoy refiriendo a empresas y trabajadores y en este caso universidades y SECOT y en segundo lugar pues seguir incidiendo en esta senda porque somos muy conscientes de que todavía el paro hoy sigue siendo superior al que teníamos antes del inicio de la crisis económica, que hay personas muy afectadas todavía hoy por las consecuencias del paro e incluso personas que están trabajando que el empleo no es el que a ellos les gustaría y su retribución tampoco es la que tenían antes de la crisis económica, por tanto tenemos que seguir siendo muy exigentes a pesar de los datos, los datos lo que hacen es animarnos, saber que somos la comunidad donde más se produce la reducción del paro en términos porcentuales interanuales pero también exigirnos porque seguimos teniendo una tasa de paro muy alta, el 11,3% en el conjunto de Castilla y León y que esto nos tiene que servir de acicate y de estímulo para el esfuerzo conjunto pero también de agradecimiento a empresas y trabajadores por el esfuerzo que están realizando en reducir el paro.